Bueno, seguimos con otro proyecto más aquí en Robocampeones 15 edición 2018 y tenemos aquí a alguien más. ¿Cómo te llamas? Nacho Bien, Nacho, ¿de qué colegio vienes? Del Carpe Diem Bien, Nacho, ¿cuántos años tienes? 12 ¿Y vas a qué curso de la ESO? Primero de la ESO Muy bien, bueno, ¿has hecho un proyecto con tus compañeros o lo has hecho tú solo? Lo he hecho yo solo en la clase de tecnología del instituto Muy bien, ¿y es qué es? Cuéntanos de qué consiste tu proyecto Pues es una calculadora que la hemos programado con App Inventor una aplicación que hacemos a través del ordenador y que la hemos puesto aquí en la tablet con un lector de QR Muy bien, y cuéntame, ¿la calculadora hasta qué hace? Porque tiene una cosa especial, ¿no? Cuando tú calculas, ¿qué es lo que hace? Calcula todo lo que tú hagas desde sumas hasta divisiones con cualquier número hasta decimales y te lo dice el resultado y la operación que has realizado Muy bien, bueno, vamos a cambiar de cámara ahora así ¿Vale? Y voy a coger esta cámara que está colocando aquí encima de mi ordenador para que podamos ver la pantalla de tu tablet A ver, a ver, a ver Así, perfecto Entonces ahora tenemos puesto para que cuando tú le hagas operaciones lo oigamos Venga, cuéntanos de qué vas a hacer Pues... Es muy simple que... Por ejemplo voy a poner aquí un número al azar Por ejemplo, 234 Y aquí pongo este número cualquiera Y le doy a multiplicar 234 por 1.233 es 288.522 Muy bien No has podido oír porque lo he oído yo pero se ha oído perfectamente Está muy bien ¿Cuánto tiempo te ha costado hacer este proyecto? Me ha costado unos 10 minutos hacerlo y la verdad es que ha sido bastante sencillo hacerlo Bueno, pero antes de ponerte a hacerlo ¿Cuánto tiempo estuviste aprendiendo a programar en App Inventor? Con App Inventor nos enseñaron un poco en la clase cómo funcionaba, cómo se ponían los bloques y se hace primero la estética de la aplicación y luego vas haciendo las multiplicaciones, las sumas y eso Entonces hacer realmente lo que es la aplicación solo 10 minutos 10 minutos, sí Bueno, acabas de batir un récord nuevo, que lo sepas Sí Bueno, muchísimas gracias por venir Espero que tengas mucha suerte ¿Te están poniendo votos para tu proyecto o no? No lo sé Bueno, pues luego lo miras Muchas gracias, muy bien Gracias por venir ¡Suscríbete al canal!